Música 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 Vamos a olvidar de nuestra economía. Yo quiero escuchar a ti, queridos invitados. ¡Muy bien, Miami! ¡Yo puedo escuchar! ¡Muy bien! ¡Es cierto! ¡Nos estamos muy cerca, señoras y señores! ¡Nos estamos muy cerca! ¡Nos estamos un minuto! ¡Un minuto! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hallo! ¡Sнегурки! ¡Ah! ¡A la próxima! ¡Ah, nuev! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Vosem! ¡Sem! ¡Sus! ¡Pять! ¡Sus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. DJ Pushkin in the mix. We're gonna rise, rise, rise. Keep on rising, rise, rise, rise. Rise, rise, rise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!